En un procedimiento efectuado por el 6CPC, subdelegación Caguán, cuando realizaban labores de inteligencia pudieron detectar la droga que venía oculta en un camión procedente de Cúcuta. Una vez que se percataron de la existencia de la droga, procedieron a la detención de los tres ciudadanos que iban a realizar el traslado de dicha droga. Posteriormente se les realizó la experticia, se solicita la autorización al Tribunal de Control correspondiente. El Tribunal autoriza la incineración de la droga y en este momento se está realizando el pesaje, el conteo y nuevamente experticia para determinar que realmente la droga que se incautó es la que se va a incinerar. Una vez que se determina realmente que es la droga o la cantidad que se incautó, se procede a la incineración de la misma.